La primera competencia de la noche de ayer tuvo un dramático final y los ánimos se encendieron rápidamente. Aparte, aparte de su ubicado, está súper mal, porque el trabajo que están haciendo en tu equipo se llama Norma, porque de ahí a todos les queda grande el uniforme. Ay, Dios mío. Ahorita en la competencia tenías a Estefan informada y la cambiaste en justicia a Kevin. Entonces, ¿qué? Ahora, Edgar le atribuye toda la victoria del equipo cítrico a Norma Villeda. Toda la competencia la ganamos hasta que llegó Norma. Entonces, que no hable. Norma está haciendo el trabajo del equipo naranja. Nadie más, porque cuando Norma salió, nosotros íbamos ganando. Sin embargo, el equipo naranja asegura que los ganes son por la dedicación y entrenamientos que han tenido últimamente. Yo no tengo por qué hacer el trabajo de nadie. Cada quien va a demostrar de qué está hecho, por qué quiere estar en combate. Y pues si en el equipo azul ahorita no están trabajando así, creo que deberían de pensar, deberían de evaluarse si en verdad están ocupando bien el espacio o solo están tratando de llenar el cupo del equipo azul. No es de que ella diga vengan a entrenar y ella venga sola y al día siguiente pues ya estemos todos así ganando, ¿verdad? Obviamente es un apoyo de todo el equipo. El equipo naranja está bien y no es que su equipo esté mal, sino que el equipo de nosotros está subiendo y está mejorando. Ya es cuestión de trabajo en equipo, hemos entrenado más, hemos tenido mejor comunicación y yo creo que eso es súper importante para un equipo. Que ellos saben que nos tienen que tener miedo y por eso mismo quieren decir que todo lo hace Norma para no aceptar que todo el equipo está mejorando. Bueno, según el equipo azul, el equipo naranja ha evolucionado después que Norma viste el uniforme de color naranja. Por cierto, es uno de los nombres más mencionados cuando se habla de una capitanía. Hay que preguntarle a Norma, Normita Villeda, ¿es eso cierto crees que el equipo naranja evolucionó, que está ganando dos noches que llevan victorias gracias a ti? No, mira, yo creo que se siente bien trabajar en armonía, se siente bien trabajar todos en conjunto, remar todos para el mismo lado, saber de que no estamos entrenando por querer ganar, sino que porque queremos mejorar como combatientes. Norma, ¿o sea que en el azul no trabajabas en armonía? O sea, yo creo que se está demostrando, o sea, se pelean a cada rato, no es algo que a mí me compete decir, pues, pero se nota, se pelea Suseli con Tefa, Kevin con Flash, Edgar se siente solo, y, o sea, sí, yo entiendo y es verdad, o sea, a uno le gusta trabajar en paz y cuando esas cosas pasan se notan, o sea, todo para querer hacer. O sea, que tú no trabajabas en paz en el equipo azul. Yo sí trabajaba en paz porque yo hacía mi trabajo de la mejor manera. Bueno, pero esa actitud sí he visto también diferente, Norma, porque antes Norma en el equipo azul siempre decía, no sé si quiero estar aquí, ya estoy harta, ya no estoy contenta, ya no estoy en paz, incluso lo dijo. Tenía muchos problemas internos con Flash, y el equipo naranja es diferente. No respondió la pregunta al 100, Norma, ¿crees que es por ti que está ganando tu equipo? No creo que sea porque, ay, San Norma llegó, sino que porque les he dicho que ellos pueden, que hagan su trabajo de la mejor manera, creo que muchas veces, como lo dije ayer, a veces hay que ser más inteligentes que combatientes, porque, ay, yo puedo pasar todos los obstáculos, pero si no son inteligentes, si no trabajan en conjunto, si no aprenden a llevar el barco juntos. Por más buenos que sean, creo que nos pasó la temporada, la serie pasada, teníamos un super equipo y al final terminamos perdiendo, fue como, ¿en serio pasó esto? Uy, fuertes declaraciones contra el equipo azul, y Marianela se va a asegurar. No es en contra, no es en contra, creo que a veces es mejor decirles las cosas de frente, porque quizás ellos han de querer estar tapando el sol de que no, de que esto y que lo otro, cuando, o sea, yo se lo dije a ellos, se mira feo, y yo sí, o sea, me gusta o me gustaría ser en el equipo azul, pero en ese momento lo pego y es como, no, o sea, se pelean mucho. Yo estoy, de verdad, ahorita, ahorita, solo quiero paz, quiero estar bien, competir bien, y si estoy aquí, y si Dios quiere que esté aquí, voy a seguir trabajando de la mejor manera, y si eso implica que tengo que estar motivando a todo el equipo, pues lo voy a seguir haciendo. Bueno, y ahora los comentarios en relación al equipo azul, no es solo de una combatiente naranja, es de una excombatiente azul que convivió con los chicos, ¿no? Yo le quiero preguntar algo al capitán Edgar, ¿extrañas a Norma en tu equipo? Bueno, primero que todo, buenas noches, efectivamente, yo no voy a mentir tampoco, a mí como Edgar, tal vez sí, me hace falta mucho, creo que he trabajado con ella desde hace mucho tiempo, pero creo que el equipo en este momento se encuentra en un momento muy importante, teníamos mucho tiempo de no estar en esta situación, y creo que el haber entrado en una zona donde ya nos habíamos acostumbrado a ganar, nos tiene un poco desesperados, pero últimamente creo que estamos trabajando bien, tenemos cuatro días para ser exactos donde hemos logrado entendernos, hemos logrado comunicarnos mejor, hemos logrado hacer mejor los rallies, y yo creo que está bien, está bien porque no habíamos estado en esta situación, y no nos acordábamos quizás cómo salir de esta, pero ahora ya lo estamos haciendo bien. Bien, indudablemente en algún momento se pudo haber sentido la ausencia de Norma, pero siempre he dicho yo, aquí nadie es importante ni esencial, y el trabajo que ella hace pues lo puede hacer cualquier otra persona también, pero siento que les hace falta como creérsela más, eso es todo. O sea, perdón, perdón Edgar, ¿van bien el equipo azul ahora? Sí, sí. Pero ayer tuvieron una noche casi invicta el equipo naranja. Es que yo te voy a decir algo a vos, o sea, de que perdamos o ganemos no quiere decir que estemos bien o mal, o sea, simple y sencillamente que a veces hay cosas que te salen y cosas que no te salen, que perdamos algunas, se los he dicho a ellos, perder una competencia, pero perder, decir y quedar satisfecho que lo diste todo, pero de verdad el rival fue mejor, ahí perdés tranquilo, pero perder y tirar la competencia así como que nada, con hueva, eso no es compromiso, a eso sí voy y eso sí enoja, pero estamos dándolo todos, no encuentro el problema. O sea, ayer sí puedes decir claramente que el equipo naranja fue mejor que ustedes, entonces? No, no. Pero acabas de decir que perder tranquilo. No, no, porque no perdimos tranquilos, no perdimos tranquilos, simple y sencillamente ellos saben en lo que están fallando, ellos saben en lo que tienen que mejorar, entonces no, el equipo naranja se ha crecido porque ellos han dejado que se crezca, pero cuando ellos ponen la competencia pareja, las cosas fluyen. Y a ver, Edgar, ¿por qué la noche de ayer cambiaste a Stephanie Soto de último momento? Porque ellos están jugando tres hombres y una mujer y ahí vamos con ventaja, no, ya había salido, ya había llegado, le habían sacado ventaja a Suseli y si mandaba mujer, le iban a sacar más ventaja a la siguiente mujer, porque era a Tefa, entonces yo le dije, no, mejor vámonos, hombre. Norma se quedó hasta el final de la alineación, es algo que ellos están haciendo también, hombre se está tirando con mujer, ellos están buscando a nuestras mujeres, entonces no me pueden cuestionar lo que yo hago, yo hago, por eso soy el capitán, o sea, yo hago lo que creo conveniente para mi equipo, no lo que ustedes creen conveniente que es mejor. Muy bien. H, ¿tiene la mano levantada algo que quería decir? ¿Aquaman? Bueno, creo que eso no me convence mucho de que la haya cambiado a último momento, era porque sabía que si salía contra mí, le iba a sacar ventaja a Stephanie y salió Edgar, pero si hubiera sido, porque no es de competencia, si dejaban a Toroloco que él fuera con las mujeres, porque sabían que a Toroloco las mujeres le iban a ganar, ¿ustedes por qué ahora si voy yo no me dejan competir contra alguien cuando en su equipo, si sale Norma, si va Flash, si puede ir Kevin, si puede ir Edgar? Bueno, ahora Flash también tiene algo que agregar, Flash. Vamos a ver qué dice. Bueno, me da risa mucho, me da risa lo que dice H, entonces te voy a poner con todas las mujeres para que te veas bien, H, primero que nada. Uy. Por otro lado, pues, Norma, felicidades, aprendiste bien a querer trabajarle la mente a mis compañeras, a querer trabajarle la mente a mi equipo, y está bien, yo sé cuál es el juego que está jugando. ¿Será que aprendió contigo Flash? Claramente, pues, claramente. Entonces, solo le digo al equipo azul, no vayan a caer en el juego que Norma quiere demeritarlo, de verdad se los digo, estamos trabajando bien, estamos trabajando bien, y de verdad, créanse, como platicamos hoy, se lo dije, vamos por buen camino, el equipo azul ganó una final y Norma no estaba. Habían más personas que ganaron una final con Norma, ya la ganamos, así que, chicos, de verdad, ganarse, porque de verdad van por buen camino, Kevin va mejorando, entonces... ¿Estoy hablando yo? Gracias. Entonces, bueno, entonces, chicos, de verdad, vamos por buen camino, chicas, se los dije, Suseli ha hablado con vos, sabes cuál es el trabajo que tenemos que hacer, igual Tefa, igual Natalie, saben el empeño que les hemos estado poniendo últimamente. Paso a paso, chicos, tal vez ahorita no se van a ver los resultados, y le llamo, le digo a la fanaticada, tal vez ahorita no se miran los resultados, pero si ustedes quieren seguir apoyando a personas que ya no están en el equipo, pues ustedes tendrán, de verdad, el voto a quienes quieren salvar, ustedes si piensan que en el futuro van a poder tener otra vez a una Norma aquí o no, no se sabe, entonces, estamos trabajando con las personas que tenemos, H ya no existe en el azul, Norma ya no existe en el azul. Muy bien, bueno, y así están las cosas a tan pocos días de una final de serie, la segunda de esa temporada. Y se levantó la mano calístico, vamos a ver si tiene algo que decir. Dice Flash, ¿no?, que la gente en casa, pues, vote por la gente que está jugando, con la que está comprometida, entonces, sé que no es mi equipo, pero mi opinión es que, ¿por qué votan más por Tefa que casi ni juega y es una persona que no puede dar su 100% porque tiene el problema de su rodilla? Y Suseli sí, Suseli cada día se está matando, Suseli cada día se está esforzando cada vez más y en las tablas de votaciones está muy abajo, entonces, ¿qué pasó ahí? Si el equipo, entonces, también está arriba de Suseli, ¿por qué no votan por Suseli? ¿Por qué por alguien que sí se está esforzando y que puede dar su 100% y puede dar más? Y otra persona que lo limita a la rodilla está arriba, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¡Wiii! Y ahora los ataques son contra Stephanie Soto. Y así son las cosas, Pablo. ¿Qué te pasa? Bueno, no sé, es que a mí me encanta cómo aquí los combatientes empiezan a hablar, pero el cámara contenido se va a encargar de ver qué están diciendo los combatientes de aquí. Nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero... Pero antes, Pablo, también quisiera comentar algo que ya está sucediendo en el equipo naranja. Me imagino que ya es una preparación para la segunda final de serie. Los chicos, al terminar cada competencia, hacen burpers para... Son 10 en cada final de competencia. Vamos a ver un VTR porque la cámara de contenido estuvo investigando estos momentos del equipo naranja. ¿Nos vamos? Nos vamos a un corte y ya regresamos con más aquí en Combate Internacional. La contienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!